Hola, soy el Padre José de la Catedral de Santa María en Grand Island, Nebraska. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 7 a 12. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que toca se le abre. ¿Hay acaso entre ustedes alguno que le dé una piedra a su hijo, si éste le pide pan? ¿Y si le pide pescado, le dará una serpiente? Si ustedes, a pesar de ser malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿con cuánta mayor razón el Padre, que está en los cielos, dará cosas buenas a quienes se las pidan? Traten a los demás como quieren que ellos lo traten a ustedes. En esto se resumen la ley y los profetas, palabra del Señor. El Evangelio de hoy tiene dos partes. El primer es para la oración. Jesús dijo que el Padre dará cosas buenas a quienes se le pida. Cuando oramos, necesitamos pedir a Dios las necesidades de nuestras vidas, no lo que queremos. Dios, como un buen Padre, da lo que necesitamos. Dios, ustedes, no le da a sus hijos helado todos los días. No es bueno para ellos. Dios hace lo mismo. Así, cuando oramos, necesitamos pedir, buscar y llamar a las necesidades reales de nuestras vidas. Y Dios va a escuchar nuestras oraciones. La segunda parte es otra manera de decir, ama a tu prójimo como te ama a ti mismo. El cuaresma es el tiempo cuando estamos a reflexionar cómo vivimos con los demás. No se olvido durante este tiempo de practicar la lismosna, de leer más la Biblia y también recuerda ayunar de lo que te da placer. Le animo a leer el Evangelio. Que Dios le bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.